hola bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy rosy el día de hoy me pregunto si ya tienen idea de qué postrearán para festejar la noche de navidad pues bien si aún no saben qué hacer les presento esta idea de ensalada navideña o ensalada de betabel que es muy fácil y económica así que les invito a que me acompañen hasta el final del vídeo para que vean el proceso completo no se olviden de dejarme un like si les gusta el contenido esto es gratis y su apoyo es súper importante para mí y pues dicho lo anterior vamos a la receta para esta receta lo que voy a utilizar es en primer lugar el ingrediente más importante que es el betabel los que ya la ve antes de iniciar la receta y voy a utilizar cuatro piezas no muy grandes aunque todos los ingredientes son al gusto así que no daré las cantidades exactas también tengo por aquí tres gica más que también ya la ve previamente tengo seis manzanas repito todo es al gusto también tengo cacahuate y azúcar bien hacemos todo a un lado para comenzar y me quedo con el ingrediente principal que es el betabel lo primero que voy a hacer es ponerlo a cocinar oa coser y éste se cocina como si fueran unas papas lo pongo a cocinar con agua y para esto lo primero que voy a hacer es quitarle los extremos voy a cortar aquí pero hay que tener mucho cuidado porque el betabel mancha mucho si alcanzas a ver este jugo pues eso es lo que que se mancha entonces voy a cortar los extremos con mucho cuidado y también por la mitad y así con todas las piezas corto extremos y después por la mitad esto para que rápido se cocine y entonces ya que corte ya que está de esta manera ahora voy a agregar agua lo suficiente para que tape el betabel y un poquito más ya que lo ponga a cocinar en una olla más grande voy a agregar un poquito más de agua entonces de aquí así como lo ven voy a poner a hervir esta agua con la que se va a hervir no la vamos a tirar porque la vamos a ocupar después esa la vamos a reservar muy bien entonces de aquí me lo llevo a hervir o a cocinar y lo voy a dejar hasta el punto donde esté suave y ya que se empiece a pelar es algo así como si cocinar amos unas papas ahora sí vamos y regreso para el siguiente paso después de una hora 30 minutos aquí tengo ya el betabel si te das cuenta está súper caliente y aquí tengo el agua con la que sirvió y que ya les había mencionado que íbamos a reservar ahora lo que sigue es pelar el betabel pero para eso voy a dejar enfriar un poco si te das cuenta el betabel ya se pela muy fácil y se pela casi solo nada más que el único detalle es que las manos se manchan mucho por el betabel si aguantas lo caliente pues puedes pelar enseguida te das cuenta ya se pela súper fácil nuevamente lo voy a picar aquí para que no se manche mi tabla de picar y voy a empezar a pelar y a picar en cuadros pequeños o al gusto de cada quien como ustedes prefieran la verdad es que ya se corta muy muy rápido y muy fácil porque está muy bien cocido mientras lo voy a ir agregando aquí aquí solo pelé y piqué cuatro mitades para que vieran cómo lo hice y mientras esto que ya piqué se enfría y el agua también yo terminaré de picar el resto y regreso para el siguiente paso y para eso debe estar todo muy frío perdón algo que se me olvidaba antes de llevar a enfriar voy a agregar el azúcar a nuestra agua de betabel esto para endulzar y también lo dulce es al gusto pues ahora sí tanto el agua como el betabel picado lo dejaré enfriar bien después de que ya se enfrió todo ya tengo aquí la manzana y la jícama que piqué mientras se enfriaba el betabel así que voy a agregar tanto jícama como manzana y cacahuate según como vaya viendo el color o como me vaya gustando mil disculpas no se grabó cuando agregue la jícama la manzana y el cacahuate pero ya después de eso revolvemos todo muy bien aquí a ver si se alcanza a ver el cacahuate ahora lo que sigue es agregar el agua que endulzamos recuerda que esta agua ya la habíamos agregado azúcar y listo ya que revolvimos todo pues este sería el resultado a mí como me gusta mucho el cacahuate agregué más cacahuate encima y los colores se ven muy bonitos y muy llamativos la verdad es que el cacahuate le da un saborcito súper rico y crocante a la vez que te lo vas comiendo esto si lo dejas de un día para otro queda súper delicioso porque se concentran los sabores y si no con dos o tres horas es más que suficiente bien entonces enseguida te presento cómo lo serviría yo voy a servir de esta manera agregando tanto fruta como jugo para que se aproveche todo colocamos cacahuate para que se vea muy bonito pues aquí está que te parece yo lo serviría de esta manera se ve muy bonito y el toque del final será que le voy a colocar unas cañas así de esta manera pero la verdad es que no le hace falta porque la verdad así solo se ve muy bonito y bueno que te pareció cuéntame si fue una buena idea de postre para tu cena de navidad y pues aprovecho para desearles una feliz navidad que todo sea felicidad paz y amor para ti y toda tu familia pues bien esto ha sido todo en este vídeo espero te haya gustado y si es así le des like comentes compartas y te suscribas para que youtube te notifique cuando suba nuevo contenido esto es gratis y tu apoyo es muy importante para mí gracias y no te olvides que también es importante disfrutar del día a día